... Vamos a ver, si uno habla con Fernando, Fernando se encuentra bien. El jugador siempre tiene ganas de jugar, esa es una realidad. Yo no tengo la formación definida todavía para el domingo, por eso mismo también concentré 20 jugadores. Martínez está también incluido porque hay que ver cómo reacciona mañana a la pequeña torcedura de tobillo que tuvo ayer. Yo pienso que si él está bien podría llegar a arrancar el partido el domingo, pero mañana veremos porque hoy hizo trabajos de arranque, freno, pero cuando uno está concentrado en lo que tiene que hacer, calcula el movimiento, trata de evitar ese movimiento que le puede procurar dolor. Entonces mañana como vamos a hacer un pequeño reducido, veremos si se encuentra bien. Al respecto de las declaraciones que dijo él de que no le renovaría o sería difícil renovarle en caso de que no gane nada. No hago ningún comentario. Un partido difícil como el de Tigre, como todos los partidos que hemos jugado acá nosotros. No sé cuál será la formación de Albois, pero yo pienso que todo equipo que viene a la bombonera trata de achicar los espacios, de tratar de jugar el partido que más les convenga a ellos. Y hay que aceptarlo y nosotros tenemos que encontrarle la vuelta como para complicarlos y tratar de ganar el partido, que es lo que tenemos que hacer. Hubo partidos muy buenos, hubo partidos buenos y hubo partidos malos. Como todos los que estamos en el campeonato, pienso yo, porque si estamos todos ahí faltando tres fechas, si hubiera habido un equipo que hubiera jugado muy, 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 muy bien, pienso yo que tendría una diferencia mucho más grande de puntos. Nosotros tenemos que ganar. La única palabra que tenemos que tener nosotros en la mente es esa. Tenemos que ganar, no tenemos que pensar en los resultados que hacen los demás. Hemos tenido muchas posibilidades para acercarnos a ese lugarcito que es el estar adelante de todos y no las hemos aprovechado. Entonces tenemos que pensar en ganar y después veremos cómo termina la jornada. Los equipos de Guillermo y Martín juegan bien, tratan de jugar bien al fútbol, tratan de tener un estilo, de tener una personalidad, que eso es importante, que se la da el técnico. Y después en el futuro de ellos yo no lo puedo decidir. Yo pienso que son técnicos que con el tiempo, con la experiencia, van a tener, digamos, el bagaje como para poder dirigir cualquier club en el mundo. Vivo adoptándome a las circunstancias. Hace tiempo que ya decidí de que cada vez que hay algún jugador que se lesiona, ya pienso que tengo que tener 11 preparados para salir al campo de juego. Me repito en las respuestas diciendo que no me puedo pasar el día lamentándome. Siempre voy a encontrar 11 que salgan al campo de juego. Tal vez no serán los 11 ideales que pretende uno, como tal vez los 11 para tener un equipo equilibrado. Pero siempre habrá 11 jugadores. Cada partido, cada jornada parece que renueva las esperanzas, como es el caso ahora de que hay muchos equipos que todavía tienen la esperanza de poder llegar a salir campeón. Que hayan jugado bien, que hayan jugado mal. Todos tuvimos nuestros altibajos. Nosotros tal vez, con justificativo, con excusas, pero no la vamos a traer sobre el tapete. Yo creo que el tener la suerte de formar siempre los mismos 11 es un punto a favor muy importante para un equipo.